Tenemos que O es el centro de la circunferencia, que el ángulo MPQ mide 20 grados y nos preguntan por el valor del ángulo X Bueno, en este ejercicio podemos marcar todos los radios No tenemos ningún triángulo que nos permita formar cierto triángulo isóscale O sea, es un ejercicio que de repente uno se puede complicar Pero se complica si es que no considera algo De que cada vez que hay un ejercicio en que uno no halle qué cosa hacer Hay que fijarse en los arcos, ahí está la clave Por lo tanto, me empiezo a fijar en los arcos y primero que me fijo es el valor que tengo Tengo 20 grados y ese 20 grados sustiende un arco Si me fijo en los lados del 20, los lados del ángulo, veo que sustiende el arco MQ Ese es el arco del ángulo de 20 grados ¿Quién tiene ese mismo arco? Lo voy a marcar acá con un punto Ese ángulo Ese ángulo que marqué con un punto, fíjense, OMQ tiene el mismo arco Y este ángulo que marqué con un punto es del centro Por lo tanto, si este ángulo que nos dieron mide 20 El del centro que tiene el mismo arco vale el doble O sea, 40 Por lo tanto, si ese ángulo mide 40 grados El suplementario, que es para formar los 180 grados Mide 140 grados Por lo tanto, X tiene valor 140 grados